auditar, la idea es parametrizar esto por medio cuantitativo y después de hacer una parametrización cuantitativa poder al finalizar generar modelos gráficos de esos parámetros como los tienen y si ustedes los están parametrizando cuantitativamente al finalizar poder hacer un modelo gráfico de esto, como los parámetros que estaba diciendo por acá debían ser cuantitativos, vale entonces vamos a declarar todos estos parámetros que van a ser cuantitativos en una escala de acá eficacia, capacidad de alcanzar el objetivo propuesto y por acá eficiencia, entonces usted ya tiene un producto software siendo eficiente, alcanza el objetivo propuesto y no está derrochando en recursos, no es solamente que lo puede trabajar por acá, a veces trabajan este deficiente estas variables las van subiendo, dejan el deficiente por acá y el de eficacia lo suben, vale para dejar otro término por allá entre malo, de 0 a 1 y por acá uno que sea como regular podrían dejar acá otro de regular, cuál es la diferencia entre esas dos tipos de metodologías de parametrizar esto, que al finalizar sus parámetros de calidad van a aumentar, van a ser más rigurosos su calidad va a aumentar, si usted la maneja de esta forma, la calidad va a tender un poco a disminuir si usted la maneja como lo tenía inicialmente, control Z, entonces solo tiene como un parámetro acá tiene un solo parámetro de entrega de malo, malo y ya empieza de ahí en adelante a aumentar sus estándares de calidad, acá en este punto está aumentando los estándares de calidad, vale, si lo dejábamos en el otro parámetro por ejemplo, así, ya tiene dos parámetros de entrega malas la calidad está bajando un poco su calidad, si usted lo entrega así, aumenta un poco su rendimiento de calidad, ahí estamos aumentando el rendimiento de calidad vale, esta parametrización se viene focalizando a aumentar el rendimiento de su calidad esta parametrización, en sus parámetros cualitativos y cuantitativos tenga menos escalas negativas, su calidad, su rendimiento final su variable final, su índice de calidad mucho más alto que si se estuviera configurando con más variables negativas bien, claro, ahí tiene que subir, tiene que subir su índice de calidad para cada una de estas variables que teníamos en esta partecita acá atrás para cada una de estas variables tiene que hacerle este, esta medición, esta lectura este diagnóstico, esta evaluación, uno a una de estas variables a cada una de estas variables se las vamos a hacer, estas lecturas todavía no las voy a definir, pero si estamos en el marco externo de esto en el marco metodológico, ¿qué vamos a hacer a cada una de estas variables? ser cuantitativas, se están trabajando ya cuantitativas y en el caso para poder expresar esto poderlo sustentar, pues estamos generando escalas cualitativas que no es mi objetivo para que al final del día usted pueda empezar a generar modelos gráficos variable a variable de cómo es el rendimiento en su software, variable a variable dependiendo de este parámetro que se genera en este momento arrancamos de tres tipos de software entonces puede ser o este, funciones matemáticas, matrix y estructuras condicionales a las cuales la idea es que se le haga sus parámetros en todos estos tres rendimientos aquí vamos a ver nuestra calidad de software cómo está saliendo al final cómo está teniendo, qué nivel de calidad ustedes tienen ¿vale? es decir que al final nos va a salir un dice nos va a salir un rango, un parámetro, un número número que nos identifica su software tiene 100% de calidad muy difícil de hallar 100% de calidad usted tiene un nivel del 85% de calidad de su software bueno, es un rendimiento aceptable, normal que tiene entre el 85% y el 90% listo, es un rendimiento normal un rendimiento bastante no es bueno que tiene el 91,23333 periódico en su calidad de software que tiene un rendimiento, una tasa del 80% bueno, allá usted como que dice es bueno, pero, pero podría mejorar que tiene un rendimiento del 75% ya es bajito, bajito, bajito y de ahí para allá atrás que usted tiene un rendimiento del 50% un software bastante desagradable y de ahí para abajo no hay que más que decir cuál va a ser nuestro índice este de calidad de software vale pero usted puede decir que mi software está sobre el 90% en un caso está por acá el 90% y el otro software está alrededor del digamos que el 88% bien y usted grafica esto lo que se está haciendo calidad de software a un mismo objetivo donde se hicieron dos tipos de codificación distintas pues tú dirías no, este es mejor porque yo lo que veo que está el 90% este me pareció mejor ¿cierto? que este bueno pero para hacer esa comparación usted siempre debe basarse en que cuando genere su estructura de parámetros su escala ¿cómo va a hacer esa comparación? ¿cómo va a hacer sus estructuras de generación? por aquí esta estructura las dos que se van a comparar deberían ser iguales ¿cierto? las dos deberían ser iguales sus dos estructuras no vale decir que usted tenía por acá en la estructura que te dio el rendimiento el 90% que tú tenías por acá una que era a ver digamos que tenía una mala la otra estructura era regular tenías una que era mala regular la siguiente estructura que tenías por allá era mala regular digamos que eficacia entonces sube después llega eficiente y termina esto llegando a la excelencia ¿si? pero entonces no lo dejó como brillante ¿si? ya está comparando dos donde esta tiene una tasa más baja que esta un índice más bajo pero es que a esta se le está elevando los parámetros para comparar se están elevando estos tienen solo un punto en este que tengo este 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 y este solo tiene un punto que es malo a este que tiene dos parámetros malos este tiene dos parámetros malos entonces no va a ser lo mismo que comparece este frente a este los dos deberían tener las mismas escalas cualitativas tendrían que tener las mismas escalas cualitativas para que sus índices puedan ya verse bien que sean iguales estos índices y ahí si vea ah bueno ya puede determinar con un modelo gráfico si o apunte a un número solamente a su índice cual es mejor frente a otro vale ahí si ya si la estructura de los dos son iguales si ha sido igual al finalizar generaste tus modelos gráficos tienes un índice de rendimiento de calidad al final pues eh que es lo que vamos a tener que comparar si que es lo que vamos a empezar a medir que es lo que vamos a empezar a evaluar cada uno de estos parámetros que estoy borrando en este momento cada uno de estos parámetros se tienen que empezar a medir evaluar con un mismo tipo de escalas si está trabajando un mismo objetivo pero todas estas variables tienen un solo punto de inicio fase de elicitación final del día en su fase de elicitación usted va a generar que un documento luego que usted genera en esa fase de elicitación un documento ese documento viene firmado por parte de quien por parte de la casa matriz desarrolladora de software es decir contratista contratista y contratante acá usted está firmando como es que quiere hacer ya llegó como a una conclusión de lo que quiere hacer el cliente su contratista y de lo que usted está entendiéndole a su contratista a hacer en la fase de licitación con lo que él quiere que el cliente finalice que se le haga se le entregue usted puede tener que le entrega no sé digamos que le entrega un color su interfaz gráfica viene de color rojo pero es que él la quería que fuera un rojo más claro delgado eso lo tiene que empezar a acordar en ese documento de licitación para que usted después no vaya a invertir más tiempo y recurso más esfuerzos de los necesarios tiempo recurso y esfuerzos que al final le van a generar más plata invertida en su equipo de desarrolladores en su equipo de graficadores en sus ingenieros de bases de datos en sus ingenieros de TICS en sus ingenieros de TICS 4.0 le va a afectar porque ellos le van a cobrar más porque le han invertido mucho más tiempo a qué punto de calidad usted quiere llegar a qué índice de calidad quiere estar llegando a un 88% un 90% un 70% y eso lo acordó el índice de calidad cuando le firmó cuál es el índice de calidad que usted quiere llegar a entregar frente a qué parámetros de medición de todas estas variables de cada una de estas variables cuál fue el que se firmó en este documento de licitación cuál es su índice con el que usted mínimo le cumple a él tan pronto ya usted determinó bien cómo está generando su escala de parametrización cuantitativamente cualitativamente ya tiene bien generada su estructura está generando ya sus gráficas y sabe cuál es el índice de calidad que tiene su proyecto cuál es el índice bueno a usted como contratante al que usted podría llegar con su equipo de trabajo puede firmar con su contratista en la fase de licitación las expectativas que su contratista tenga frente a lo que usted está firmando vale ahora esto es de mucho cuidado compañeros para usted qué es más importante en ese desarrollo de software ser eficiente sí o ser eficaz debe ver a qué dirige sus esfuerzos inicialmente si a ser eficiente o a ser eficaz ¿por qué? porque usted está ya firmando un documento y al firmar ese documento usted se está comprometiendo a que su estándar su índice debería llegar mínimo a eficaz o debería llegar mínimo a eficiente ¿vale? y hay software muy bravos muy berracos que sólo la fase de licitación te lleva dos años sólo para la fase de licitación usted tuvo que contratar su equipo tanto de desarrolladores tanto de diseñadores bases de datos backend frontend todo este equipo tuvo que contratarlo al principio para que pudieran llegar a hacer un acuerdo mutuo entre contratante y contratista para saber qué es lo que quiere llegar al final o sea son software que son gigantes si usted se descache qué es lo que quiere eficiencia o eficacia pues al final del día usted tiene que invertir más plata más tiempo más recursos ¿qué quiere invertir ahí? plata, tiempo, recursos yo diría que esta parametrización es de ojo minucioso de ojo cuidadoso de ojo calibrado si, si es un software tan grande su tiempo y esfuerzo se puede duplicar triplicar entonces en esto tiene que saber yo me la juego por lo menos a que mi programa sea eficaz y no llegar a una eficiencia ni excelente ni brillantez por lo menos que sea eficaz es decir por lo menos que qué por lo menos que mi programa esté alcanzando los objetivos propuestos por ejemplo en funcionalidades por ejemplo en confiabilidad por ejemplo en usabilidad por ejemplo en eficiencia por ejemplo en portabilidad por ejemplo en facilidad de mantenimiento preventivo preventivo correctivo por ejemplo en seguridad compatibilidad por ejemplo en escalabilidad que llegue a unos parámetros que sean que eficaces o yo me la juego a ser un producto que sea totalmente eficiencia a la funcionalidad compatibilidad usabilidad eficiencia portabilidad facilidad de recibir mantenimiento mantenibilidad seguridad compatibilidad y escalabilidad o me la juego a esto sea que sea eficiente partiendo de esas dos si usted tiene un software que es liviano y tiene un buen equipo de desarrolladores de recursos humanos también tiene que entender que sus recursos técnicos también se van a desgastar no van a ser sus recursos técnicos los mismos que tiene dentro de dos años a los que tiene en este momento depende de que usted quiera llegar si si el software es muy grande estudielo bien porque entonces sería bueno cuidarse y llegar a un parámetro de eficacia si o si usted ya le están exigiendo y tiene del otro lado en el estado también tienen sus equipos de desarrolladores de software que son los contratistas y como contratistas le están pidiendo un remitimiento que sea por lo menos eficiente ante esta escala que usted propone yo les dice no yo quiero que llegue a un proyecto con eficiencia dependiendo de esto cuando vaya a finalizar su índice su índice de calidad si entonces ya puede todos acordar ya acordaron en un principio como ya todos acordaron en un principio que quería llegar pues al final usted ya puede estar entregando un buen análisis gráfico concepto de qué es lo que está midiendo y de qué cuál es el rendimiento real de lo que está midiendo para poder entregar la calidad a una tasa que se pretenda a un índice entregar la calidad a un parámetro cuantitativo el índice es tal si un índice que usted acá firmó yo quiero que sea un índice del 70% quiero que sea un índice del 60% quiero que sea un índice del 80% un índice del 90% ahí ya les digo cuídense caballeros porque ustedes son su tiempo su esfuerzo porque en eso es lo que usted tiene que jugar y saber que invertir su esfuerzo su tiempo y plata recursos técnicos dirigidos a ese esfuerzo de toda esta caja general lo que se busca que es estés firmando tu fase de licitación cierto sepas a qué te la vas a jugar si tengas ya claro yo puedo llegar hasta este índice un elemento cuantitativo yo ya puedo llegar y lo voy a dejar en rojo me lo voy a jugar hasta este índice este elemento cuantitativo frente a qué a mi calidad entonces yo ya puedo decir bueno me voy a ir a esto me voy a jugar a esto la voy a jugar a esta esto hasta este punto en calidad de software vale entendiendo que usted acá ya está comprometiéndose algo y cuando usted se compromete hay algo usted puede tener ahí recursos humanos recursos técnicos todo este compromiso que está firmando acá de generar recursos lo voy a generar aquí grandecito como recursos técnicos y recursos humanos y tanto uno como el otro hoy en día son carísimos un computador bueno para desarrollar software te vale 10 millones de pesos recursos técnicos y recursos humanos un ingeniero de base de datos cuánto no te va a cobrar por un año de trabajo te va a cobrar unos 3 millones 3 por 10 son 30 millones 30 millones 36 millones por ahí en un promedio unos 36 millones mínimo si los tiene contratado a prestación de servicios entonces ojo que esto esto le va a desgastar esto y esto en factor tiempo plata entonces va a ser acá lo que está gastando es tiempo y también está gastando plata entonces eso es lo que usted se va a jugar tiempo y plata tiempo y plata entonces usted que desea como la va a jalar como vamos a irnos vale cuando firme sexto en este punto vale entonces acá está todo el concepto externo todo ese abstract de todo de lo que vamos a dirigir y pues que usted tiene que cuidar que tipo de calidad de software es la que está buscando cuando firme su fase de licitación con quien con su cliente y contratista que al final del día está dependiendo entre lo que usted haya acordado con su cliente que está aquí en este documento de licitación vale este documento de licitación va a ser comparado con quien esto en la fase de licitación este es su documento de licitación control c control b su documento documento de licitación va a ser comparado con su documento de entrega que ya es en la fase de entrega entonces pues en su última fase ya en la fase de entrega en esta fase también hay un documento si también hay un documento que es el documento de entrega final su documento de entrega entonces usted ahí está ya como desarrollador que está súper cansado de escamellarle acá y acá está su cliente también cansado pues no tener un resultado ya 1.0 le entregó versión beta versión alfa y versión 1.0 ya quiere su versión 1.0 entonces le empieza a analizar punto a punto de lo que tenía acá y la idea es que no haya ninguna observaciones entonces tiene por acá observaciones la idea es que él firme todo que vaya firmando todo que le firme todo y no le genere observaciones no le vaya a generar observaciones vale y en los parámetros de calidad este señor ahí sí esto sí lo entiende perfectamente créame ahí puede ser que no sea ingeniero de sistemas pero él sí va a entender perfectamente esto si le está cumpliendo la calidad que usted propuso cuando hizo esos modelos gráficos eso sí él lo va a entender por eso tenga cuidado tenga en mente siempre que esos modelos gráficos deben ser en base de una misma estructura si y esto debe tener quedar claro también a su cliente porque si no él va a estar esperando teniendo unas expectativas distintas aquí en este documento de entrega vale él tiene unas expectativas distintas las que no estaban sobre una estructura de parámetros que usted le compartió a él tenga mucho cuidado con eso vale bueno compañeros de aquí pues esto es como el ejemplito de cómo vamos a trabajar esto vamos a hacer el ejemplo con los distintos software que estamos haciendo vale entonces viene la estructura tablero 1 viene la estructura generar nuestra estructura generar tablero 2 ya internamente a qué se le va a hacer la calidad a qué variable se le va a hacer esa calidad tablero 2 tablero 3 bueno tablero 2 y que había diferencia con el tablero 3 bueno en el tablero 3 entonces ya estamos viendo por aquí que tenemos una estructura de parámetros estamos estructurando nuestros parámetros estamos poniéndonos todos de acuerdo cómo vamos a manejar esto estamos generando escalas cuantitativas cualitativas para siguiente tablero poder hacer un modelo gráfico de lo que usted está entregando vale y con ese modelo gráfico eso si lo va a entender su cliente vale ese modelo gráfico al final del día su cliente si va a entender esto vale y él va a decir ah listo que ha satisfecho o no que ha satisfecho con el modelo gráfico que usted le está entregando frente a unos parámetros que usted acordó con su cliente si quería llegar a mayor eficiencia o si quería llegar a mayor eficacia no es bueno uno no es malo el otro eso depende de lo que usted esté viendo cuando esté trabajando se puede enfrentar a una cosa o a otra cosa entonces ahí usted ya se cuida y dice bueno yo quiero más bien llegar a eficacia o quiero llegar más bien a la eficiencia y de ahí para arriba pues mucho mejor excelencia y brillantes de esta vaina de su producto finalizado bien tablero uno el general el abstracto queremos llegar a un índice un número de esta calidad de software vale está basado siempre en uno su fase de licitación es las bases que en las cuales usted se va a regir son sus documentos de licitación y también pues comparado frente a su fase de entrega su fase final este documentico le va a aportar mucho para su guía su estructura como que es lo que quiere trabajar y ya al final usted pues entrega un documento de entrega en ese documento de entrega también tiene que entregar manuales se entregan manuales y ahora se entregan video tutoriales que les queda mucho mejor de entender a los clientes de entrega